Tú eres todo lo que yo soñé encontrar, tú eres todo lo que yo soñé tener Tener tu hermosa sonrisa, tu figura excitante y tu cara de niña Tus bellos ojos brillantes, tener tu boca en la mía para llenarte de besos Tu hermoso pelo enredado, mis brazos sobre tu cuerpo Eres lo que yo soñé, eres toda mi verdad Quiero tenerte conmigo y perder mi libertad Tú eres el rayo de luz que alumbra mi oscuridad Eres el chispa que enciende el motor del verbo amar Tener tu hermosa sonrisa, tu figura excitante y tu cara de niña Tus bellos ojos brillantes, tener tu boca en la mía para llenarte de besos Tu hermoso pelo enredado, mis brazos sobre tu cuerpo Eres lo que yo soñé, eres toda mi verdad Quiero tenerte conmigo y perder mi libertad Tú eres el rayo de luz que alumbra mi oscuridad Eres la chispa que enciende el motor del verbo amar ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Viste! ¡Viste! ¡De nuevo contigo, Tanigue! ¡Viste! 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 Tú eres lo que yo soñé, tú eres lo que yo soñé Tener tu hermosa sonrisa, tu linda cara de niña Tú eres lo que yo soñé, tú eres lo que yo soñé Tener tu boca en la mía para llenarte de besos Tú eres lo que yo soñé, tú eres lo que yo soñé Tú eres el rayo de luz que alumbra mi oscuridad Tú eres lo que yo soñé, tú eres lo que yo soñé Eres la chispa que enciende el motor del verbo amar ¡Es todo para mí, momita! ¡Viste! Música Tú eres lo que yo soñé, tú eres lo que yo soñé, eres toda mi verdad Tú eres lo que yo soñé, tú eres lo que yo soñé, quiero tenerte conmigo y perder mi libertad ¡Viva el club! ¡Contigo de nuevo! ¡Fuyo Mamita! Música 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 Música